Bueno, buenas tardes otra vez. Mi intervención esta vez se centra en una cuestión relacionada con el principio de confianza legítima, que va a ser tratado mañana por la profesora Soraya Rodríguez Losada, pero yo me voy a centrar únicamente en dos cuestiones muy concretas dentro de la confianza legítima. Comenzaré con una introducción muy general. Me van a sobrar, con diez minutos me sobran. La regla general es que cuando la comisión emite una decisión negativa, es decir, cuando dice esto es una ayuda de Estado, nace correlativamente la obligación de recuperación. Pero a la obligación de recuperación se le pueden oponer tres excepciones, y si son tres excepciones es un listado tasado de excepciones. Primero, la imposibilidad absoluta por parte del Estado. Y aquí no se acepta que la imposibilidad absoluta no se acepta que sea una imposibilidad procedimental o problemas del Estado. Tiene que ser una posibilidad absoluta acreditada. Hasta ahora que yo tenga noticia nunca se ha aceptado ninguna excusa como posibilidad absoluta. En segundo lugar, que haya pasado el plazo de prescripción previsto en la normativa comunitaria de diez años, en el reglamento 659 del 99. O que la decisión de recuperación vaya en contra de un principio general del derecho comunitario. El principio general del derecho comunitario que más se ha venido alegando es el principio de confianza legítima, aunque también podemos ver que se han definido otros como el de seguridad jurídica o el de igualdad jurídica, discriminación de trato, etc. Yo me voy a centrar en el principio de confianza legítima. ¿Cuándo existe confianza legítima? Pues existe confianza legítima cuando se producen unas circunstancias excepcionales que generan en los beneficiarios la idea de que esta ayuda no iba a ser declarada ni se iba a exigir la devolución. La primera de ellas es aquí la similitud del régimen en cuestión con otro ya aprobado, considerado como no ayuda de Estado. En segundo lugar, la tardanza de la comisión, lo que tarde una dilación excesiva en el procedimiento de la comisión. Aunque aquí el Tribunal de Justicia, si bien en un primer momento introdujo esta excepción, luego tuvo que matizarlo mucho y enseguida, porque claro, la comisión va muy lenta, a veces de manera justificada, por la complejidad del asunto, otras veces no tan justificado, y todo el mundo utilizaba este argumento y luego lo restringió mucho, mucho el tribunal. En tercer lugar, que haya una calificación previa por parte de la comisión, ha habido casos en los que se ha equivocado de calificación, ha sido un error de la comisión, la ha cualificado como ayuda existente, se comenzó a aplicar y ha habido problemas, o incluso por manifestaciones previas de la comisión, bien por decisiones, siempre son decisiones formales o por respuestas a preguntas parlamentares, etc. O sea, la propia comisión genera unas expectativas de que esa ayuda va a ser legal. Bueno, el principio de confianza legítima se ve limitado por la teoría del riesgo previsible, enunciado por el Tribunal en la sentencia de unicrédito italiano, que viene a decir que un beneficiario de una ayuda que no es un operador diligente no puede argumentar, no puede esgrimir el principio de confianza legítima. Es decir, si no se obró según el procedimiento, si el Estado no notificó, si había algún indicio que hacía pensar al beneficiario de la ayuda que había sospechas sobre la legalidad de esa ayuda, no puede esgrimir en su defensa el principio de confianza legítima. Lo que dice el Tribunal es que las empresas beneficiarias de una ayuda solo pueden, en principio, depositar una confianza legítima en la validez de la ayuda cuando ésta se conceda con observancia del procedimiento que prevé el artículo 88. Bueno, la aplicación de la teoría del riesgo previsible limita los efectos de la confianza legítima. Sobre las circunstancias que, en el caso concreto del SEAF, pueden generar, o sea, se podría pensar que generan, se han argumentado frente a la Comisión, que generan confianza legítima, podemos ver que hay 11. Yo me voy a centrar en las dos primeras, la decisión de 20 de diciembre de 2006 y la carta de la comisaria CROIS. Bueno, la decisión de 20 de diciembre de 2006 es una decisión de la comisión que consideró que había un sistema muy similar que se ha comentado antes, un sistema de los GIE fiscales franceses, un sistema muy similar al TACLIS español, que fue declarado ayuda ilegal, pero no se exigió su recuperación. La comisión reconoce que ese régimen de los GIE franceses y el español tiene similitudes, pero también presenta diferencias. Por lo tanto, según la comisión, no hay una discriminación de trato, porque en Francia no se recuperará la devolución de las ayudas y en España sí. Sobre la carta de la comisaria CROIS, que la tengo aquí, esta es la carta en cuestión, la ministra de Competencia y de Industria Noruega preguntó a la comisaria sobre el régimen español del TACLIS, del SEAF. Y la comisaria contestó en una carta de 9 de marzo del 2009. Esa carta luego llegó a parar a las manos de un empresario noruego que quería entrar en tratos con un armador español, al cual le pasó la carta y luego ya se ha hecho pública y llegó a instancias de organismos públicos españoles. Bueno, en esa carta lo importante es el contenido. Y es que la comisaria, en aquel momento la comisaria, aquí, gracias, la comisaria CROIS, que es la antecesora del comisario Almunia, dijo que el régimen del TACLIS español no presentaba ningún problema porque, esto luego voy a matizarlo, porque era aplicable tanto a los barcos que se fabricaban en España como a los de fuera de España, dentro de la Unión Europea, y por empresas tanto españolas como de fuera de España, pero europeas. Bueno, problema. La defensa española defiende que la carta de CROIS es un elemento que genera confianza legítima. La comisión dice que no genera confianza legítima. ¿Por qué? Porque esta carta no es un acto jurídico, formal. Es una cosa de un folio que se intercambiaron de manera bilateral y privada la comisaria y la ministra Noruega. Si luego ha trascendido es porque alguien la ha hecho pública. Bueno, la defensa española recurre a una sentencia que tenemos aquí del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que da valor equipar a una decisión formal, una decisión de un acto, que era un director general, de un acto que es inferior a la categoría en jerarquía de la comisión europea, a la comisaria. Pero yo creo que esta sentencia no es aplicable directamente al caso español, sino analógicamente, con lo cual ya empezamos con unos problemas, porque se refería en concreto esta sentencia a la recurribilidad de un acto en concreto en el marco de un recurso de anulación, que no es exactamente la misma situación que sucede con España. Bueno, por tanto, la postura de la comisión es niega el carácter formal, le niega cualquier efecto y, además, respecto al contenido, se lava las manos y dice que lo único que estaba diciendo la comisaria era que no simplemente se limitaba a reproducir una aclaración, que no era una aclaración, que era una respuesta a una consulta vinculante de la Dirección General de Tributos. Aclaraba que era utilizable por empresas europeas para construir buques fuera de la Unión Europea. Y esa es la defensa o la postura de la comisión frente a la utilización de la carta como elemento generador de confianza legítima. Bueno, quiero hacer unas reflexiones para terminar. Sobre la decisión de 20 de diciembre de 2006, quiero hacer una reflexión porque es curioso ver cómo se utiliza su arma de doble filo, porque la postura española utiliza esta decisión de 20 de diciembre de 2006 como un elemento que genera confianza legítima, mientras que la comisión lo hace para lo contrario, limita el principio de confianza legítima en el caso español sobre la base de decisión de 20 de diciembre de 2006. Por eso, se ha ordenado la recuperación de las ayudas en España, no desde la fecha de iniciación del procedimiento de investigación formal de las ayudas de España, que sería lo más habitual, sino desde la fecha que se publicó esta decisión. Porque se supone que, una vez que se publicó esta decisión, las empresas beneficiarias españolas ya tenían que prever los efectos de que la ayuda española era ilegal. Otra reflexión que cabe hacer es que, si hemos visto que hay 11 circunstancias, que se han alegado 11 circunstancias que pueden generar confianza legítima, solo se ha aceptado una, la decisión, que es una decisión de Brittany Ferris de 2001, y encima la ha limitado los efectos de la protección de la confianza legítima con la decisión de 2006, conclusión, que la interpretación del principio de confianza legítima es muy estricta. No solo en este caso, sino que siempre viene siendo muy estricta. Y sobre las reflexiones del riesgo previsible según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Yo a lo mejor voy a arriesgar mucho al decir esto, pero yo creo que la comisión, a lo mejor me vais a salir aquí, voy a salir aquí apedreada, que la comisión ha sido benévola. Porque si aplicamos tal cual la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a España no se le tendría que haber aplicado en ningún caso los efectos del principio de confianza legítima, ni siquiera de manera parcial, como se nos han aplicado. Eso si aplicamos literalmente la doctrina del Tribunal de Justicia. ¿Por qué? Porque la doctrina del Tribunal de Justicia, como habíamos dicho antes, no, no, aquí, solo aplica el principio de confianza legítima cuando es un agente económico diligente, y el Tribunal limita la condición de agente económico diligente a que la ayuda se haya notificado debidamente por el Estado. Con lo cual, si aplicamos de manera literal esta doctrina, a España no cabría aplicarle, bueno, a los beneficiarios de la ayuda no cabría aplicarle esta doctrina. Esto también sucedió en el caso de la amortización también acelerada del Fondo de Comercio Financiero del artículo 12.5 de la LIS, que la comisión nos aplicó, que tampoco había sido notificado, la comisión nos aplicó el principio de confianza legítima. Lo que pasa es que, como no recurrimos ante el Tribunal, no dimos pie a que el Tribunal nos aplicara de manera restrictiva esta jurisprudencia. En esta ocasión, sí que hemos presentado, el 25 de septiembre, presentamos un recurso de anulación. Veremos cuál es la reacción del Tribunal de Justicia. Si aplica literalmente esta jurisprudencia, está claro que no somos operador económico dirigente porque no se notificó en ningún caso. Con lo cual, vamos a estar a expectativa de cómo aplica el Tribunal, en este caso concreto, la doctrina que venía desde el 2005, en la sentencia de unicrito italiano, que venía aplicando. Y, bueno, con esto doy por terminada mi intervención. Muchas gracias. 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 Gracias.